Ha empezado con buen pie, la plaza estaba completamente a rebosar. Yo desde los cuatro años que llevo no recuerdo que siempre ha habido bastante gente los viernes. El día grande es el sábado, que está completamente llena, pero el viernes siempre estaba ahí. Pero yo la he visto prácticamente llena, y lo cual eso es una buena señal. Es decir, cada año mejorando, creciendo, un pelado por encima, con un objetivo que es convertir este evento en un referente a nivel nacional. Y ese es el objetivo fundamental. Tenéis actividades de todo tipo de índole, para niños, para mayores, para todas las edades. Muchos actos que hay de todas las clases, muchas farsas, cada año hay farsas nuevas, la gente está ensayando durante mucho tiempo, mercados medievales, aves rapaces, caballos, bueno, de todo. Y luego el acto central, que es el acto central de la escena principal, donde se refleja lo que fue todo lo que es el compromiso. Mañana os esperamos a las 11 de la noche, en el mismo sitio donde se celebró en 1412. Bueno, bienvenidos a todos a esta viejísima segunda conmemoración del compromiso del Caspe. El compromiso es ya parte de nosotros, y los mejores embajadores del Caspe somos nosotros cuando hablamos del compromiso. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí y por permitirme a mí estar también. Gracias a la corporación anterior, que fue la que me llamó, y gracias a la nueva corporación por mantener la propuesta. Pues no me lo esperaba, porque hace varios años me ofrecieron hacer el pregón de fiestas en Maella, no pude ir porque yo trabajaba en verano, por aquel entonces sustituyendo a Ferreras, y bueno, pues pensé que había pasado mi tren, entonces nada, me hizo mucha ilusión que me llamaran de Caspe y nada, pues ha sido una experiencia nueva. Estas cosas solo pasan una vez, por lo menos en el mismo sitio. Para empezar, es que yo sí conozco Caspe es porque mi padre era de Maella. Mi padre nos inculcó el amor por esta tierra, porque mi padre siempre ha sido muy de la cultura del esfuerzo, de que uno sepa lo que cuesta ganarse las cosas, de no derrochar. Bueno, pues nos ha dado una educación que a mí me parece muy interesante, y es saber quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, y solamente así pues creo que mantienes los pies en el suelo y bueno, y no te olvidas de los valores que te han enseñado en casa. Yo estoy contenta con los que me han tocado. Gracias a todos y felices fiestas. Buenas noches. Es un orgullo que mi primer acto institucional como alcaldesa de Caspe sea con motivo de la conmemoración del compromiso. Deseo corresponder a las amables palabras que nos ha dedicado en su pregón doña Cristina Pardo, nuestra compromisaria de honor. Yo creo que mañana vamos a disfrutar todos de una buena actuación. Hay que contar que hayan estado durante dos meses 80 personas trabajando, ensayando, probando vestuario, probando luces, sonidos y demás. Son todo voluntarios, eso es de agradecer tremendamente. Pues con muchísima calor, que dicen en mi pueblo, muchísima calor. Bien, bien, la verdad es que hemos tenido una pregonera impresionante como es Cristina Pardo. Una magnífica asistencia de personal al evento, pero una calor impresionante, pero es lo que estamos y ahora vamos a seguir continuando. Hemos hecho un recorrido enseñandole a Cristina, pues toda la colegieta con toda la carga histórica que conlleva la colegieta que tenemos en Caspe y a continuar la fiesta, que hasta el domingo pues tenemos muchísimas actividades. Genera puestos de trabajo, genera riqueza y economía. Pero el hecho también funciona sobre todo por el hecho de que el compromiso de Caspe ahora mismo es el centro de atención a nivel autonómico y de otros lugares, de modo que nos permite generar un señuelo que pueda atraer visitantes durante todo el año. Con lo cual también es un escaparate, realmente es un fin de semana de puertas abiertas en el que todo el mundo ve desde muchos rincones, no solo en Aragón, sino también en España, pues qué se hace aquí. Con lo cual pones a Caspe en el mapa y generas también, como digo, pues un goteo de turismo o de gente que viene a visitarnos a lo largo de todo el año. Y pedir que den comienzo las diestas populares del compromiso de Caspe. Pasadlo bien.